En realidad todos somos makers. El ser humano desde que descubrió la piedra y la empezó a manipular fue un maker. Es el hecho de que hagas las cosas con tus propias manos y de que esas cosas que haces buscan que tu vida mejore, que tu vida sea más fácil, que inclusive la vida de la comunidad en la que estás mejore también. Es también el compartir. El término maker ya en la actualidad es hacer, pero también compartir el conocimiento y compartir lo que haces porque eso hace que crezcan las cosas. Y pues la forma en la que ha evolucionado es justamente democratizando la fabricación, democratizando el conocimiento y justamente se basa mucho en comunidades a nivel mundial. Creo que a nivel social el impacto es en que nos volvemos una comunidad y no solo un grupo de personas que viven en un mismo espacio. Gracias. Gracias. Gracias.